Bueno chavales, hacía tiempo que no subía un vídeo haciendo bloque moderno, he estado todo el verano sin tocar esto la verdad, este tipo de modalidad. Si es cierto que ahora estoy en mi mejor momento en cuanto a dedos, nunca me he sentido tan fuerte, he estado entrenándolos todo el verano como os digo, así que hoy va a ser un vídeo en el que voy a probar algunos bloquecitos, prácticamente al flash, porque ya os digo que no he hecho bloque, así que vamos a ver qué tal y cómo está el tema hoy, en el roco, let's go. Joder, ah bueno está ese, que verdad, la puta madre. Hay que estar constantemente escalando bloques de boulder moderno para mejorar y si no quieres perder cualidades también, porque esos dinamismos y esos equilibrios técnicos no los encuentras en ningún otro tipo de modalidad de escalada. Aún y todo creo que sigo estando por encima de la media en la escalada moderna, porque muchos de los bloques de nivel intermedio de mi hidrocuódromo los he hecho en el primer intento y sé que no son bloques fáciles. Joder, chaval, no todos los bloques más duros que la hostia, no sé si era condición o qué, pero madre mía, yo he hecho un vieja de gas, será la hora, ¿no? Estaría bien que me pusieses en los comentarios cuál creéis que es la edad perfecta para llegar al peak de boulder moderno y cuántos años tenéis vosotros y cómo os sentís frente a esta modalidad. Let's go. Y chicos, acordaros que hemos lanzado las inversías, a través de las cuales podéis apoyarme a seguir creando más contenido y disfrutar de los beneficios únicos que los miembros tendrán. Bueno, este es un bloque ya de boulder moderno, más estilo compi así. Vamos a ver qué tal nos vemos con este rosita. Bastante complejo. Yo creo que vamos a pinchar de puta madre. Let's go. A esto y a esto, ¿no? Me imagino. ¡Puah! Vale, vale, ya lo voy pillando. Sí, es muy técnico, ¿eh? Verga. Me estoy acostumbrado. No estoy en nada acostumbrado. Bien, chicos, aprovecho este corte para comentaros el tema de Mutant Fingers. Es una marca que se dedica a crear multipresas portátiles y multipresas fijas y son de la mejor calidad que yo he probado nunca. El diseño es único, el peso es prácticamente nulo, o sea, no tiene, no pesa nada. Y es lo mejor que puedes llevar a la montaña con todo el equipaje. Os dejaré abajo en la descripción el link para acceder a la página de Mutant Fingers, ¿vale? Las mejores multipresas que yo he probado hasta el momento, desde luego. El nuevo producto que han sacado es el Raptor, ¿vale? De Mutant. Es una multipresa, pues, unilateral, que se puede, pues, utilizar en los gimnasios o para aumentar la fuerza de edos o hacer estructurales o... Simplemente si no quieres llevar algo tan aparatoso, pues, puedes llevar esto al monte así que te ocupe menos. Se siente de una calidad impresionante. Let's go. Es complicado porque cuando te sueltas de esta presa, toda la inercia te echas como hacia afuera de la pared, ¿sabes? Eso no te pega. Es particularmente extraño ver que en este tipo de bloques mejoras con cada pegue milímetro a milímetro. Y luego te surge la duda, ¿por qué no lo he podido hacer al flash? Si el bloque es el mismo, mi condición física es la misma, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es posible una técnica perfecta con un estado físico al mismo nivel para flasearse todos los bloques posibles? Esto que os acabo de plantear es por lo que los escaladores entrenamos tanto, en busca de ese equilibrio perfecto entre la técnica y el estado físico. Esto es bastante difícil. Es malo, el apoyo con los pies. Vale, ahora sí. Ahora sí. ¡No! ¡Joder! Hacer otro cambio de pie en el volumen. ¡Qué difícil el puto bloque este! ¡No! ¡No! Vale, voy a intentar ir por abajo porque... ¡No! ¡No te gires! ¡Mano derecha, tío! ¡Me hace una puerta pa' aquí que flipas! ¡No hay manita de pa... ¡No! Es que me tengo que estabilizar, no puedo ir directo, tío. ¡Puta madre! Tengo que hacer más esto, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Qué es kitsch y todo, tío! Es como que tienes que ser un J-Fu tú para hacer esto. ¡La hostia! As you can see, motherfuckers, no estoy muy motivado con el boulder moderno, la verdad. Estoy en el peor momento de boulder moderno de mi vida. Entonces, me lo tomaré con calma. Cuando me apetezca, volveré. Y eso. De momento estoy a saco con la roca y a saco con ese estilo old school, movimientos estáticos de pura fuerza de dedo. Nosotros vamos pronto chicos, let's go.